En el Colegio de Ingenieros somos constructores del Perú Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú Buenas noches, recibo el saludo del Comité de Obras Hidráulicas, gracias por aceptar la invitación a esta conferencia que es uno de los eventos que organizamos en este año, el año pasado hemos organizado dos eventos y lo teníamos programado realmente al inicio del año, siempre teniendo previsto los problemas que siempre se presentan durante estos meses de marzo, abril, ante las lluvias que es debido al ciclo hidrológico que tiene nuestras cuencas. No sabíamos la magnitud que iba a presentarse en este año con este evento anómalo del YACU y las expectativas que se han presentado por buscar soluciones para proteger contra las inundaciones y estos grandes eventos climáticos que van a seguir sucediendo cada año, debido al cambio climático y hemos previsto también otro evento, un coro que enseguida pasaría a presentar para conocimiento de ustedes que es el ingeniero Luis Lazo que se va a presentar también su hoja de vida por la experiencia que tiene, había estado desarrollando una publicación desde el año pasado para que todos tengan conocimiento en base a sus experiencias tanto en construcción como también en diseño, ingeniero de muchos años de experiencia. Y a nivel del Comité de Obras Hidráulicas, a raíz de los últimos eventos, nosotros hemos visto conveniente que está dentro de nuestros objetivos, ¿no? Y a nivel del Comité de Obras Hidráulicas, a raíz de los últimos eventos, en conjunto con todos los otros organismos del colegio, con todas las organizaciones involucradas que tienen que ver con la... a nivel de entidades públicas, privadas, académicas, que tienen que ver con buscar soluciones integrales frente a esta gran desinulación, ¿no? Uno de nuestros objetivos es revisar las normas existentes de diseño, de elaboración de proyectos, que lo tiene una institución como el ANA, como un cargo, lo que existe. Nosotros hemos ya estado haciendo algunas revisiones. Y, por supuesto, también acudir a las diferentes investigaciones que se desarrollan a nivel de las universidades, la academia en general, que no solamente son las universidades, diferentes institutos de investigación. También, en este caso, a las diferentes instituciones que desarrollan tecnología que debe aplicarse como sistema de alerta temprana, modernos sistemas para diseños y operación de las obras hidráulicas que deben tener presente cuando se presentan estos grandes eventos, ¿no? Por esta razón, quiero poner así ante ustedes un conocimiento recién, recién, como dice el día de ayer me entregaron este flyer y lo pongo en conocimiento a ustedes este, la realización de este foro las obras hidráulicas ante las grandes avenidas vuelvo a repetir, nosotros lo teníamos previsto ya desde el mes de enero y hemos hecho, hemos efectuado las coordinaciones con expositores como ustedes pueden ver ahí ingenieros de mucha experiencia que van a participar en este evento veintiséis y veintisiete de abril dos días y de manera presencial con bastante anticipación vamos a a realizar la difusión para que puedan acudir tanto a nivel de Lima como a nivel nacional a este evento donde podemos nosotros recoger todas las las propuestas que se tienen a nivel de los expositores y también incluso nosotros desarrollaremos algunas participaciones por parte del Comité de Oración Hidráulica que estaríamos dirigiendo estas conferencias a manera de moderadores tratando de al final sacar algunas conclusiones y recomendaciones que las haremos llegar a través del capítulo Consejo Departamental a los diferentes organismos para que tomen en cuenta cuáles son las propuestas que salen del Colegio de Ingenieros en el campo del desarrollo de las obras hidráulicas para hacer frente a las grandes avenidas hasta el momento se viene desarrollando institucionalmente y no toma en cuenta y no sabemos realmente los quienes dirigen los destinos para hacer frente a estas inundaciones no son representantes de los ingenieros y no se elige a veces por algunas algunas consideraciones que ustedes ya conocen como se se nombran los diferentes representantes y los diferentes responsables de revisar estos proyectos y como ha sido bastante polémico que no vamos a ahora ahondar a ver el momento de ver nuestras opiniones sobre sobre cómo se han venido desarrollando estos proyectos y las instituciones que se han venido haciendo cargo y el producto de esta de esta reunión se va se va a sacar conclusiones que consideramos bastante importantes para el futuro de nuestro país para hacer frente a a futuros eventos bien ahora quisiera pasar a a presentar al ingeniero entonces Luis Lazo el ingeniero el ingeniero Luis Lazo como es un ingeniero de muchos años de experiencia más de 40 45 años de experiencia ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería tiene doble especialidad ¿no? porque estudió en la Universidad de Ingeniería Civil y en la Universidad Nacional Agraria e Ingeniería Agrícola y ha tenido una capacitación también en la Universidad de Reino Unido de UCAI de Unidos Auto como han estado viendo ustedes en la propaganda además de experiencia de obras hidráulicas como las que están en materia de la conferencia hoy día que es Defensa Ribereña el ingeniero va a participar en otras obras también hidráulicas y hemos querido ahora contar con su participación ha hecho una síntesis de la presentación siempre hay muchas cosas que se pueden decir hay muchas cosas que van a faltar vamos a seguir este es un tema de bastante interés ¿no? y por ese motivo responderemos las diferentes interrogantes que pueden haber algunas las seguiremos anotando doy paso entonces a la presentación del ingeniero Luis Las lo dejo con ustedes para que pueda hacer su presentación gracias bueno gracias ingeniero César Moreno presidente de la comisión de obras hidráulicas del colegio de ingenieros CIP Lima también agradecer al ingeniero César Torre Chú creo que no está presente ¿no? el presidente del capítulo de ingeniería civil y a los colegas integrantes de la comisión de hidráulica ingeniero Juan ingeniero Hernán Eduardo y los otros profesionales del grupo el tema que escondré en esta conferencia de la defensa de liberales en los ríos del Perú voy a al PPT para que prepare la exposición que se titula el tema conferencia de la defensa liberales en el río de Perú de Perú bueno el cambio climático el cambio climático como siempre he dicho prácticamente ya no es una teoría sino es una realidad actualmente ya tenemos las estaciones del año como siempre hemos tenido en fechas ¿no? de sin nada hoy en día el verano otoño invierno y primavera ¿no? ya es totalmente distinto o sea se giró a un cambio climático verdadero el fenómeno del 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 IACU ¿no? todos lo sabemos el último fenómeno del IACU del ciclo IACU ¿no? vemos en la en la vista ahí el presente del ciclo IACU hizo crear crecer el caudal de máxima unidad prácticamente de los ríos de casi todo el país ¿no? ahí pueden ver el fenómeno de el huayco en Lima ¿no? en Lima en Santa Eula en Chuseca en Punta Hermosa en Chuseca como ven ahí el aluvión el rondamiento ¿no? acá tenemos una vista que iba a que hablar acerca del huayco Loro que también se activó ¿no? tenemos vidas de piel medianas y grandes ¿no? que afectaron también todo prácticamente en la parte cuenca que es Chusica de igual manera tenemos ahí cada vista los sentados el fenómeno del niño es similar al calentamiento del mar del océano pacífico y permanentemente permanentemente o cada año ¿no? hay lluvias torresiales en la sierra y crecen los ríos pero el fenómeno del niño es algo especial esas lluvias el fenómeno del niño yo recuerdo del año ochenta y tres del año mil novecientos mil novecientos y ocho y de repente otro niño más pero lo último me acuerdo del dos mil diecisiete entonces este fenómeno del niño del dos mil diecisiete ¿no? ha tenido enormes pérdidas ¿no? en cuanto a la a las pérdidas económicas y el salto de migra seguro en los informes de Kuey ha habido algo de 25 mil viviendas colapsadas 258 mil 545 afectadas mil novecientos que no de carretera destruidas 194 puentes y veinticuatro regiones de Perú solamente por problemas de inundación de huaycos y aluviones del fenómeno del niño también se han hecho trabajos inmenso y ese trabajo inmenso es cada año en la región Piura ¿no? cada año se descolmata el río Piura y se gastan millones y millones de soles de igual manera el río Piura ha inundado Catacaos la misma ciudad como ven en la fotografía ahí tenemos las áreas tremendas agrícolas perdidas ¿no? en el país ahí allá en Lambayeque también tenemos las carreteras asfaltadas que también han sido Olocionaz Ocavapo los ríos y acá otro río en Cañete en Tumbes también el puente importante que tenía aquí en Lima Solarividad que falló por el estribo lado derecho por socavamiento y la misma capital ¿no? que a pesar de tener los muros de contención de defensa vivireña como ven en la foto se está desbordándose a pesar de ella de igual manera a nivel nacional vemos acá otro desbordamiento de áreas agrícolas ¿no? y bueno para hacer un expediente de defensa vivireña es muy importante lógico es como cualquier expediente que podamos hacer en este caso es muy especial la ingeniería hidráulica la hidrología y el problema de la ingeniería frugial en ella adentra la memoria descriptiva hay pasiones técnicas análisis de contos unitarios mano de obra retrados torre polinómica cronogramas de avance de vida etc ¿no? en los últimos años el fenómeno de niño ciclo villaco como repito ha derribado pila en los puentes ¿no? también hay caída de puentes carreteres no sé lo que ya acabo de mencionar hay medidas estructurales en los ríos del Perú ¿no? la recomendación es que los diques revestidos ¿no? con enrocados ¿no? son contra la erosión la erosión y socavación en los otros tramos se recomienda espigones ya sea enrocados de galleones o de otra manera que garantice la neutralidad y las medidas no estructurales se recomienda una forestación y reforestación en la parte alta y media de la cuenca así como también en las áreas de recuperación en zonas cercanas de los ríos de los asentamientos se debería instalar alarmas con sirenas para perder la normalidad de la presencia del peligro del huay o el desborde de algún río tenemos la defensa de la vivienda en los ríos una máquina trabajando en el río de igual manera acá una defensa de la vivienda en el río Chillón inicialmente se puede ver acá los puentes pero con el último cauce del río que creció prácticamente desapareció todo lo que se ve en la foto donde yo estoy ya no existe ese muro que ven ahí ese puente se lo lleva al río con solamente con el yato con el yato la ingeniería fluvial es muy importante un río está dentro de un dominio del sistema fluvial que consiste de la cuenca del naje de los reservorios lagos océanos ubicados aguas abajo ha dividido el sistema nuclear en tres partes importantes la zona 1 el área de la producción de cimento la zona 2 el área de transferencias y la zona 3 la área de deposición o sea el delta bueno acá es importante el delta de la cuenca hidrológica la subcuenca la midocuenca que lo vamos a tomar en los resultados ahora que ve al final de la exposición ahí tenemos la cuenca la cuenca que ya conocemos la alta baja media que es muy importante para hacer una defensa ribireña porque lo podemos hacer en cuenca media y también podría haber en cuenca baja etcétera por eso es importante acá tenemos la cuenca del Pacífico la cuenca de la basura en todas estas cuencas en todas ellas se requiere los muros de defensa ribireña acá tenemos la cuenca del río Rimas la parte alta que es la parte media y la parte baja que está en el callao es un ejemplo de la cuenca que es muy importante bueno los ríos se clasifican los ríos de la cometería de los ríos en ríos secos ríos tensados y ríos con meandro y acá tenemos las figuras de estos ríos claro el río con meandros lo podemos ver más en la selva y el río recto el río recto lo puedo ver acá en la sierra acá hay otra tensión que también hay en la selva también tenemos acá otros ríos que estén en función al segmento de suspensión con arranca de fondo y suspensión y con arranca de fondo también tienen unas formas los ríos de acuerdo a esa cantidad de sedimentos acá hay un esquema de contracción del cauce cuando el río viene ancho y luego se pone angosto lógico el caudal el mismo caudal gana su espacio y hace un asocadamiento que acá la D3 en la figura la D1 D2 y la D3 bueno acá hablamos de los ríos neandantes que ya lo conocemos acá tenemos los cuatro tipos de radios andantes y los criterios de causamiento también es importante donde se puede ver las nombres realmente recomendaciones internacionales porque estamos un poco en cuestión de estudio de ríos no estamos tan preparados sinceramente vamos a ser honestos y por lo tanto es necesario sí el asesoramiento de algún país en este campo bueno acá viene el caso del eje de río sí de estado en el campo yo he visto que he agarrado un teorito con una mutación total pero sin embargo ahora ya hay el empleo de la tecnología LIDAR y la fotogrametría con dron acá tenemos el ingeniero César Moreno me ha alcanzado que es muy interesante el criterio para el caosamiento de burreo que tienen así y se la ha tomado en forma recta pero eso de la suministía de río se ha rectificado con tramos compuestos por cubos grandes ligeramente rectos considerando que la pendiente del culeo va a permitir un culeo en el seguimiento y la oración tendiente en cuenta que no debe existir alineaciones rectas sino curvas bueno acá tenemos también como digo los expedientes técnicos estamos hablando de la topografía la parte de biología ¿no? y la parte de el caudal máximo con el ciente de robustidad aridráulico medio medio pendiente entonces el método directo de la forma humana para dar un caudal máximo por hidráulica tenemos también la ideología aplicada a la defensa del río y a la defensa general de los ríos del Perú ¿no? en base a aspectos que pueden llegar a establecer siglos con controles que den solución a ciertos aspectos negativos que cuestionan esta masa de agua el movimiento evitando la dimensión de los daños que causa a lo largo de su trayectoria en la primera de combustión y sin profesión de agua la descarga máxima ¿no? prácticamente las descargas máximas es por lo general en los meses de enero y marzo dado que en estas fechas la sierra no me dirá hay intensas lluvias también hay métodos en ideología ¿no? hay métodos empíricos métodos históricos de correlación de todo de los grados estadísticos pobalísticos y otros que se puede hallar los máximos el máximo pero lo más importante es el método ¿no? es el método de Gumbel donde tenemos la probabilidad de ocurrencia a la base de la logaritma neperiano la variable reducida que está dada por la relación y lo importante en hidrología y hidráulica es el riesgo previsible que el suceso ocurre en cualquier periodo la probabilidad que el suceso no ocurre en cualquier año la vida útil que se elene la vida útil del proyecto conjuntamente con la curva de frecuencia calculada se denomina el caudal de diseño y por supuesto el periodo de retorno de dicha máxima venida también acá tenemos las mismas fórmulas de ideología de las 20 ligueñas acá tenemos el cargo de tiempo de concentración ¿no? el cargo de intensidad máxima de precipitación ¿no? el cargo de la escala máxima por método nacional modificado que es la más usada en ingeniería tenemos también el cargo de hidrógeno también por otro método donde está el tipo de ruptura el periodo de retorno en años ¿no? que está en 50 100 25 5 10 años y tenemos ya la intensidad ¿no? la frecuencia y la tormenta que se dice cuántos años vendría a ser el tiempo de retorno es por lo que se pretenda que de 50 a 100 años es muy importante en las obras viales perdón en las obras pluviales la faja marginal en los ríos de Perú acá tenemos un ejemplo de cauce y ver la faja marginal que realmente los ríos nuestros a nivel nacional no están cumpliendo estas medidas de la faja marginal los diseños de defensa de referencia del río del Perú ¿no? tenemos varios tipos ¿no? tenemos este sobre todo es muy importante conocer y saber qué es una cuenca geográfica en una mismo cuenca y una mismo cuenca así como también la cuenca seca como es lo que tenemos actualmente en la ciudad capital de Lima la cuenca seca de Huaytoloro que es una subcuenca del río Lima y cada año inunda parte de Quinto de Canto Grande y la plaza de Hacho de Lima el estudio histórico de las frías de librerías de los ríos de Perú bueno ya acá tenemos las formas matemáticas como vamos a presentar ¿no? el 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 más conocido para poder acumular estamos hablando de caudal máximo de la máxima de Nias y acá estamos viendo la presentación de un río normal ¿no? el curso principal su planilla cuando crece ¿no? tenemos también acá al lado derecho el el curso principal pero ya con los diques como lo estamos haciendo acá en Lima ¿no? por ejemplo por el centro de Nias por Hacho por ahí tenemos las viviendas y si hay ese dique colapsa va a poder inundarse ¿no? eso está ocurriendo lo que era ancho se lo están angostando de alguna manera tenemos acá la diferencia entre un canal ¿no? un canal revestido y un flujo de río ¿no? el río normal donde tiene sus bordes con arbustos ¿no? tiene distintas formas no es perfecto un trapecio como es un canal y tiene flujo permanente uniforme turbulento el canal revestido en cambio el flujo de un río impermanente no uniforme turbulento ahí tenemos también todas las fórmulas de de Mani ¿no? el área el pedímetro bojado el radiohidrable con el espejo del agua y tipo de sección es muy importante estos aspectos porque para diseñar una defensa fidereña tenemos que tener todo este conocimiento matemático acá tenemos una forma de causamiento si no tiene por objetivo proteger áreas de cultivo oraciones de cultura y dulce etcétera a fin de evitar el transporte del río y la erosión claro esa es la finalidad de los encauzamientos los de octubre de ingeniería acá tenemos ya haciendo con la maquinaria trabajando el encauzamiento para poner estable el río ¿no? para evitar para poder controlar el desplazamiento del lecho del río ¿no? y para consecuentemente se tenga el truco central en una caja interior y con una misma energía ahora tenemos acá la sección estable del río o amplitud de cauce bueno acá hay una fórmula donde tenemos el diámetro mediano el ancho medio de la sección factor de fondo unos puntos de material de grueso DM para gravas factor de orillas pendiente hidráulica caudal de diseño gravedad factor de seguridad profundidad concentración esto esta fórmula es justamente lo que se va a emplear en los diseños de una defensa libriereña sea enrocado sea con gaviones ¿no? ¿por qué? porque hasta la fecha hay dificultad cómo hallar la altura de una defensa libriereña con esta fórmula que está acá a la vista ¿no? que de regla instale el plech es lo que se puede determinar la altura y también esa fórmula está correlacionada con estas fórmulas que tenemos acá tenemos el S el DM ramos que trabajan ¿no? tenemos el B tipo de orillas los tipos de material de sueldo 0.10 el material ligeramente cohesivo 0.20 y material cohesivo 0.30 y así valores que trabajan con el K1 que estamos empleando aquí en la parte B ¿no? entonces tenemos acá fondos de orillas fondos de arena orillas fondos de orillas de grava fondos de arena orillas en los valores ¿no? acá tenemos ya la forma de mani conocida ¿no? en términos de caudal área de sección radiológica pendiente del río comisión de rugosidad ¿no? acá tenemos el criterio de diseño de la defensa liberina acá acá lo voy a leer ¿no? los parámetros de diseño hidráulico de una defensa liberina en los ríos de Perú es la siguiente primero es importante determinar la sección estable del río el ancho de la sección la profundidad media o tirante medio y la pendiente hidráulica para que una avenida máxima o cualquier máximo se determine el tirante más del río agregando el borde libre que desprende de la energía cinética y el coeficiente en función de la máxima descarga y pendiente para determinar la altura de la defensa liberina adicional ¿no? al final yo al menos en el campo he hecho y algunos diseños he adicionado del 50 a 80% de la altura que he terminado con esas formas que estoy comentando con eso me aseguro si hay una máxima avenida ¿no? porque viene a los 50 100 100 100 0 o de más me estaría asegurando a ese porcento de seguridad que yo lo estoy aplicando de 50 a 80% puede ser 60 70 o 50% y acá lo tenemos un poquito más definido la altura en la foto el H el H prima la altura del fondo del hasta el borde del dique del muere con muere con muere con esa ribereña tenemos el H que se calcula matemáticamente y el borde libre que está acá y la suma del borde libre más el H en el que el BL es por la energía aquí la tenemos al costado Q por E ¿no? que es la energía ¿no? y la E la D entonces se nos da el total el H y ese H es el que yo le aplico el 60 o 50% para que realmente esté más seguro de estos cárculos matemáticos hidráulicos que generalmente a veces no son exactas son probabilísticas nomás sigo con los criterios acá que tenemos coeficientes que bueno nos recomiendan para 3.000 de metro por segundo tiene un coeficiente de 2 de 1.7 de 1.4 de 1.20 de 1.10 va variando ¿no? acá tenemos también la velocidad media las fórmulas para seguir aplicando todo lo que realmente se requiere para la altura de una defensa de la vida todas las partes todas estas fórmulas se tienen que aplicar pero hoy en día la nueva generación los jóvenes ya no deben yo seguro que ellos aplican estas fórmulas ellos aplican los programas que tienen en el campo de ingeniería hidráulica yo todavía estoy con el de las fórmulas ¿no? acá tenemos también los criterios y métodos de diseño de edición de blocado en el río en el río Majes y Sibos que es un modelo que se me ha dado donde han visto por conveniente que el revestimiento era mejor con con el enrocao que los aviones dado a que bueno frente a un río que crece ¿no? ¿no? el criterio el método de diseño de edición el ingeniero lo ha determinado que ha visto conveniente ¿no? que la vida útil es mayor es mejor porque en esa zona debe haber fuerte pendiente fuerte velocidad ¿no? por lo tanto acá se ha puesto son las protecciones que han funcionado el río del país con alta pendiente el interior de transporte sólido como el caso del trono a los lados del río Majes Sibos son estructuras que fijan la marca y forma que se necesitan de acuerdo a una vida útil sin permitir ningún desplazamiento posterior son protecciones del tipo que se ajustan a cualquier movimiento de los árboles de asentamiento o deslizamiento pequeño su construcción no disminuye el área hidráulica del caos del río disminuye la disminuye de la roca dentro de la zona del proyecto para el enrocado y el material de lecho para la conformación del dique de los dos lados esto es importante ¿no? es importante no necesariamente que el enrocado el resuelto por el rocado es el el diablo ¿no? un ingeniero puede haber determinado de la manera pero acá está sustentando certificando por qué han utilizado eso diseño de roca de aviones ya acá tenemos el costo de los aviones es más económico el uno de enrocado debido a que el empleado se usaría maquinaria más especialidad así como se tendrá que comparar la roca de acuro con los requerimientos entonces diseño me espero bueno ya hemos hablado bastante de los diseños que estoy comentando sobre toda la altura del dique ¿no? acá tengo luego voy en la parte de la socavación entonces cuando hay una máxima avenida ¿no? en la sección del río se socava ¿no? hay un socavamiento entonces hay métodos basados tenemos acá socavación general socavación de regresar socavación de curvas socavación local del pie de truco de impuestas socavación de aguas de bajos de grandes embarques socavación de al pie de aguas de escala y bajos de medidas acá tenemos las fórmulas de la socavación ¿no? que es el B ¿no? ¿no? y y luego acá tenemos todas las fórmulas que realmente habría que tomarnos tiempo para explicar en ella todas ellas es importante ¿no? lo que ya es un vaso de los ríos y lo vamos a ver mejor gráfico ¿no? aquí están el TS el T el TS el HS el S y eso está en la fórmula ¿no? el H es el TS menos T ¿no? y ese TS lo vemos en las anteriores acá vemos acá tenemos el TS ¿no? tenemos el TS 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 son fórmulas que realmente hay que estar siempre permanentemente con estos cálculos acá tenemos ya el cálculo del socavaje acá tenemos lo que acaban de ver este es un socavamiento en el río el socavamiento del H ¿no? acá tenemos el socavamiento del río tenemos la misma acá tenemos los coeficientes por socavación de acuerdo a la fórmula anual que se presenta en el caudal del incendio en la correa hay un coeficiente de socavamiento también hay socavamiento en los puentes ¿no? en los puentes las obras de ingeniería ahí se está presentando ahora de nuevo la topografía la topografía es vital importante en un trabajo de defensa de ingeniería tenemos que ver la manera como hacer los estudios ¿no? para poder considerar ambas márgenes del río ¿no? es importante el estudio de topografía acá vemos la topografía de los ríos de Perú ¿no? la sensación típica del relleno de material del caos del río y el enrocado en roja etcétera como queda cuando ya está terminada la hora realmente a una topografía ¿no? tiene que usar la nivelación la tacimetría la planimetría que es muy importante en la ingeniería topografía topografía ¿no? ya el aspecto económico se refiere a los efectos ¿no? que no se llama una avenida o sea que si no hacemos la defensa libriereña si no hacemos la defensa libriereña sea por enrocado sea por aviones sea por muros de contención sea por tabletaca o por ingeniería prácticamente sí vamos a tener problemas de daños económicos va a haber se va a venir el huay va a crecer los ríos las avenidas y van a inundar tal como está ocurriendo entonces por lo tanto es bien importante el aspecto económico entonces la presión de los daños es latido y está impulsado al comportamiento del río es un aspecto de los ciegos pero para poner a diseñar una defensa libriereña tenemos que tener muy importante el aspecto económico acá tenemos también el aspecto económico al no tener la dirección mira justo lo que ha ocurrido se ha acá una carretera se ha llevado un puente ha sido colapsado etcétera ahora tenemos aspectos también económicos que depende sobre el caosamiento también no cae ahora el caosamiento que en parte al tener el el avión o el muro de defensa no va a ocurrir nada va a encauzar va a conducir su lecho acá tenemos un procedimiento de construcción donde se dice que para hacer una una defensa libriereña yo pues realmente empezaría en abril o sea yo debo tener de enero a abril el proyecto elaborado en abril y realmente para mí me convendría acabar en octubre para ver cualquier y no como algunas personas que depende hacen el proyecto en julio en dos o tres meses apurado y luego empiezan a trabajar en noviembre y viene el río la ejercida y se lo va a llevar el lago tal como pasó en la línea maría cuando hacían el río rima se llevó las maquinarias y hoy entonces es muy importante la programación cuando se cuando se conviene hacer los proyectos ahorita que tenemos grandes problemas ya el ARCC ya deben estar probando hacer proyectos para que el año que viene se dediquen a hacer la institución de obras acá tenemos también procedencia de construcción cómo se empiezan las maquinarias cómo llega a hacer las traves y acá el derrable cómo se construye las rocas qué manera llevamos las rocas son roquetes especiales no es cualquier roquete y nada de la uña de estabilidad para trabajar y acá tenemos la defensa liberia de taludes con el empedrado mayores a 1.5 acá tenemos defensa liberia con taludes tenemos defensa liberia con taludes y acá tenemos una defensa un poco especial común de contención si también hay común de contención acá también tenemos común de contención donde usa la estructura metálica la base las zapatas y lo vaciado eso es como los tangos tenemos acá en el centro de Lima ahora tenemos los espigones es muy importante dado que los ríos meandrantes o las zonas de río de curvas generalmente al frente están las ciudades como están en Iquitos en Pucaypa en Madre de Dios está en esa forma por lo tanto hay erosión en la parte cóncava y acumulación en otra parte entonces es muy importante tener conocimiento de la parte conca y convexa se debe del lujo de liquididad que produce alta velocidad de la curva interior y baja velocidad de las curvas interior a la velocidad entonces socavan erosionan en la curva interior erosión y en la curva interior espera su hidratación eso es lo más importante tenemos acá los aviones los aviones son utilizados en todo son en construcción de DIC en protección de taludes y pilares en el estilo de puente defensa de ríos en cruzamiento de ríos revestimiento de ríos con piedra grande vertederos de vacías espigones prácticamente los aviones es utilizado en casi todos los campos como vemos también tenemos que tener bien bien el consignor que es el revestimiento en orillas y que es el alejamiento del flujo de orillas entonces acá el signo de los buleos de aviones es el revestimiento en orillas acá ya había hablado de los aviones ya vemos toda la parte la parte de repente estructural cómo funciona cómo actúa el muro el empujo activo el esfuerzo el peso de la el aceler de deslizamiento el estable de volteo las volteas de cuerdas tangenciales etcétera para los aviones y tenemos acá la defensa de la curva de aviones y acá tenemos el el diseño real de un avión que es muy intanto tiene un colchón antisocavante no es muy importante los aviones y el sobre el plan con la malla de aviones también es conocido tenemos carácter del producto tenemos acá antes de hacer un avión primero llega los materiales y llega la tira el canto rodado para poder ser llenado en el mismo río o buscar dónde están las canteras para que puedan poder hacer el trabajo de aviones y acá tenemos los aviones que se han construido ahí estoy apuntando un avión en el río Chión pero de alguna manera se va a definir algo pero de todas maneras se lo ha llevado el puente que está en el medio del río Chión acá tenemos los aviones después el constructivo de los aviones y acá tenemos otros y luego lo más importante tenemos los espigones de los ríos de Perú los espigones anclados como ustedes sabrán los espigones tienen la función de para la espigón de la malla metálica pierde grandes 5 metros de distancia y 10 metros de largo los espigones de los espigones acá tenemos la estructura de control de flujo de los espigones con espigones con espigones de madera en la selva que hay madera alta madera y es escasa las piedras las rocas quizás entonces en la selva estamos empleando espigones de madera como están viendo a la vista y también tenemos los tetrápodos que es otro otro tipo de defensa ribereña de un río más grande como depende parte del Amazon no sé en la parte de la selva ya podemos emplear espigones tenemos conclusiones acá de los ríos de la zona de los ríos que ya habíamos quedado con suspensión con alante con suspensión con alante de fondo acá tenemos uno en la sierra el de la costa de la selva ya habíamos hablado de este motivo de los acá también en conclusión la hidrología yo había hablado de que el campo de la más ciudad de los ríos actualidad en servicios nacionales de meteorología de escenario y ahí tenemos actualmente las caudales máximos para poder diseñar nuestro nubefén no hay motivo de decir que quiero la fórmula el otro tipo es el método del boomer es el más empleado también la vida del proyecto cuya forma es probabilidad que ocurra en cualquier año con el riesgo pernicible que sucede ocurre en cualquier periodo vía útil del proyecto conjuntamente con la curva de frecuencia se determina el caudal de diseño periodo de retorno que puede ser 25, 50, 100 200 años acá tenemos lo que dije delante lo que dije delante de los parámetros de diseño hidrología para determinar la altura de una fiesta en Loreo Perú y la siguiente primero es importante determinar determinar la sección estable del río el ancho de la sección la profundidad media o tirante medio y la pendiente hidráulica y para una avenida Max de caudal Max de termina o tirante Max del río agregando el borde libre que depende de la energía simétrica y el coeficiente de FI también una máxima pendiente para determinar la altura de la defensa de libre adicional considerar el coeficiente de seguridad en un rato de 50 o 80% la altura de la altura son para defensa de libre tanto en aviones como en rocaudas acá tenemos el dibujito de los enrocaudas aquí está el h que estoy calculando este h que estoy hablando acá tenemos la pulita acá tenemos también los aviones los aviones y también es similar y lo que acabo de hablar ya estoy en conclusión estoy volviendo a repetir lo que inicialmente he hablado acá se veía el bl el h del máximo caudal del caudal máximo y el h total a ese total yo realmente le hallo un coeficiente de 50 o 80% de seguridad para que ya no hay rebose los cápeles acá tenemos los puentes ya lo expliqué antes ya en conclusión pero el test el test como la máxima venida sí ocasiona el el desgaste de la socavación del fondo del río también en los puentes ¿no? también estás viendo que no solamente pues los aviones tampoco no solamente los los enrocados los telaplenos también existe el concreto ciclómico ven acá en el dibujo también el concreto armado yo he tenido ocasión de hacer el concreto armado que ven ahí en la fotografía también eso depende del ingeniero en la zona qué tipo de defensa libreña va a proyectar porque hay varias incluso acá lo que estoy viendo acá hay algo muy importante ¿no? las alturas calculadas en el causamiento son las minas para los muertos de defensa libreña de diques de diques enrocamiento diques con camiones llenados con cantos rodados del río diques de concreto ciclómico diques de concreto armado también hay otro tipo de defensa libreña como los tetrápodos que son de concreto armado y las tablas estacas de concreto armado y de estructura metálica esta tabla estaca se utiliza en la selva en el río madre de dios de la ciudad de madre dios y en el río piura de la ciudad de pura ya lo estamos utilizando ya lo ha usado ya y los espigones ¿no? los espigones el principal objetivo de los espigones que pueden ser el enrocamiento de aviones que están destacados es lo siguiente es lo principal es evitar la erosión de las márgenes de un río B recuperar las márgenes del río porque entre espigones detienen el flujo del río logrando una reducción de velocidad en su entorno y se produce la sedimentación entre ellos de una excelente manera de configurar las márgenes del río los materiales para defensa de liberes el ingeniero especialista en geotecnia es el que determina los bancos de materiales existentes en la zona que pueden estar en el mismo río como piedras cantos rodados y que pueden estar utilizados en los muros de defensa de liberes con aviones yo tenía sí varios ejemplos dentro de mi campo de eso de lo que estoy hablando incluso he tenido cerca del proyecto tratar de ubicar una cantera de rocas a la cual yo he tenido esa comunidad como un conservo de roca índia que para ser utilizadas esas rocas y hacer la defensa de liberes requiere hacer un uso de explosivos y maquinarios y luego ser transportado de moquetes que sean dichas rocas debe tener redimisión de unos 5 o 2 metros este trabajo tú lo puedes hacer pero desde luego como especialistas acá no es tan fácil volar la roca y luego llegar a tener la adquisición de unos 5 o 2 metros conclusiones conclusiones la autoridad para la reclusión con cambio tiene una gran responsabilidad por las inundaciones y huaygos desde el mes de marzo del año 20 en todas las regiones como tumbes la arca la maíz que lima lo reto aburrío ayacucho cusco agríguez un día el gobierno declaró en estado de emergencia en 17 regiones por asistencia de lluvias ocasionadas en la avenida de inundación de huaygos este problema de huaygos e inundaciones cada año se repite porque los meses de diciembre enero y parzo llegan en la sierra y los caudales de los ríos generan grandes avenidas pero la ANCC no hizo ningún trabajo para los puntos críticos de los ríos como proyectos y obras de defensa de librerías y proyectos de obras de enaje de la vía sin otra manera cómo drenar eso la ciudad está llena de agua la ANCC tiene un contrato de gobierno a gobierno nadie lo fiscaliza los datos cuantiosos de recursos del estado la ANCC debe invertir en elaborar en proyectos y obras de defensa de librerías que pueden ser diques con enlocamientos diques con ramiones llenos con cantos de río diques de conjetos de diques de conjetos armados también hay otros tipos de muros de defensa de librerías como son los tetrápodos que son los conjetos armados los tan destacados de conjetos armados y la estructura metálica en el perú existen varias instrucciones del estado que están dedicadas al monitoreo y control del agua de los ríos y ellos también deben prevenir de acuerdo a sus funciones a lo que ellos están haciendo los problemas de inundación es igual que ocurren en todas las regiones de Perú las instituciones son las siguientes institutos del mar de Perú y mar institutos nacionales de metodología y hidrología del perú CENAME institutos de oficio del perú IGP división de hidrografía y navegación DHM institutos nacionales de defensa civil INDECI autoridad nacional del agua ANA solución al desastre natural de inundación de iguai con los ríos del perú urgente del Estado del gobierno central del gobierno regional y del gobierno local debe elaborar un duquendo supremo para realizar proyectos de obras hidróneas y de desnaje mundial y de desnaje de inundaciones y obras de 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 para evitar las inundaciones como Piura Tum Chiclay Olimp y Arquipa que lograr proyectos de defensas libereñas y proyectos de enaje de las inundaciones de las ciudades y ejecutar las obras para mitigar las inundaciones por el borde de los ríos de Perú las entidades de las inundaciones de las inundaciones de las instituciones normativas dicen que son normativas sino deben ser instituciones ejecutivas y deben realizar estudios y proyectos y obras de defensa de libereños de proyectos y obras de 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 laje pluvial solución al desastre natural crear una dirección ejecutiva del proyecto especial de inundaciones lluvias y inundaciones de ríos en los ríos de Perú el estado debe contar con el presupuesto y asignar a los gobiernos regionales y locales para realizar a nivel nacional proyectos y obras de defensa libereños en las zonas críticas de los ríos de Perú con ingenieros especialistas en hidráulco y proyectos y obras de drenaje para evacuar el agua inundada de los desbordes de los ríos de Perú que inundan las zonas urbanas de las ciudades como por ejemplo el río Piura y el río de la ciudad capital lo que se debe hacer antes que llegue el fenómeno del niño 2 que estamos esperando que llegue el 9, 3, 9, 4 la prevención y cuál es la prevención se debe realizar la diferente trabajo de campo de escobotación y limpieza de conexión de reforzamiento de causas ríos construcción de rocados y camiones que permitan mitigar los efectos destructivos de eventos limpieza de los derechos principales secundarios a fin de evacuar rápidamente los excesos de agua superior evitar las inundaciones encharcamiento de agua que la infección y criadero de larvas sacud todos estos trabajos deben estar listos por lo menos un mes antes de iniciarse las ciudades es importante que las autoridades la población de sus conjuntos tengamos una cultura de prevención y solidaridad enfrentar con éxito los embates de la naturaleza lo que el Estado debe equipar es de inmediato y muy pronto es de maquinaria pesada debe tener tractores retroexcavazores tractores de 7 de 8 de 9 retrocargadores de brazos largos cargadores de fortales porquetes porquetes roqueros especiales bombas y motobombas tuberías de manguera grupos electrógenos etc. definir una de dos áreas de refugio temporales es muy importante recuperar el área del cauce natural de los ríos en quebrada seca donde se originan los huayos por las lluvias ya que ha sido invadida los cauces por construir viviendas triunas limas chosica caraballo huaycola etc. el río tarde o temprano tratará de recuperar su cauce el cual el hombre le ha quitado irresponsablemente el estado debe planificar y habilitar rápidamente nuevas áreas para la ubicación de las personas a ser desplazadas de los cauces y otras zonas vulnerables previo empadronamiento a fin de evitar el accionar los traficantes de tierras las autoridades locales regionales o nacionales deben asumir con absoluta responsabilidad la tarea de recuperación de los cauces de la educación de las familias de terrenos del estado de lo contrario los problemas seguirán creciendo y los desastres se repitarán tal como lo ha venido ocurriendo hasta la fecha si dejamos que los invasores se consoliden en nuestro país pierden el principio de autoridad en respecto de la ley y lo fundamental en pobreza de su economía sigue el caos y los viven siguen estafando siguen estafando no siguen estafando las autoridades y responsabilidades que contravinen estos principios se deben ser sancionados o sea que hay que evitar la corrupción debe ser sancionada recuperación de la paja de margen caña brava carrizo etc formando verdaderas defensas esto ayudará a proteger los campos a la edad y a mitigar las inundaciones además se deben sancionar a quienes estudian estas estafas y descolomotación limpieza de protección de los caos de los ríos quebradas secas importantes se deben instaurar como política de estado que todos los años religiosamente y puntualmente se realicen tareas de descolomotación limpieza de los caos de ríos y quebradas con el fin de mantener su capacidad de descarga y evitar la mitigación de los inundaciones de los f defensa de los liberales y encauzamiento de los ríos las obras de encauzamiento y defensa de los liberales son sumamente importantes en estos tiempos y ahorita especialmente en zonas críticas donde se presentan ciclamente estos eventos extraordinarios estos trabajos deben ser dirigidos por ingenieros de la batería y no como en la ARCC hay señores jefe de tal la señora jefe de tal la otra señora hay que evitar la ciudad aquí se utiliza aquí se utilizan los los derrocados gaviones espigones y tablestacas dependiendo del estudio del estudio y la decisión particular cg sistema de erenaje y evacuación de las aguas de lluvia de las áreas urbanas se debe dar una solución definitiva al problema de las inundaciones de estelares urbanas que subren las diferentes ciudades a lo largo del país cuando se presentan excesivas lluvias para ello se debe construir sistema de casas destruidas sistemas de alcantarillado colapsadas construcciones públicas dañadas presencia de enfermedades y muertes de personas debido al dengue y entre otros por las aguas estancadas y la presencia de zancudos y mosquitos el mantenimiento de toda infraestructura de drenaje debe realizar puntualmente y en forma técnica se deben obedecer a un plan integral elaborado previamente a los especialistas H el tratamiento integral eso es lo más importante no me escucha de las subcuencas de microcuencas vulnerables si se quiere dar solución definitiva a los problemas de huaycos inundación y desborde de los ríos caída de los puentes caída de casa etc se tienen que enfrentar trabajos a lo largo de las microcuencas más vulnerables y comenzando dichos trabajos desde las partes más altas hacia abajo o sea en cabecera de cuencas normalmente ante los desastres que ocurren en las zonas medias y bajas de los baños en ellos se concentran los recursos sin embargo el origen de estos desastres se ubican en las cabeceras de las cuencas y microcuencas lugares donde se inicia la lluvia y acá viene la erosión la lluvia erosión del suelo en esos lugares la que debido a las altas pendientes las puentes la ladera de los ceros la topografía accidentada la deforestación sacan las plantadoras la erosión de los ceros y se descadean los huaycos con la lluvia se pone el barro y derrumbes inundaciones y son vertidos a los causas de las cuencas secas convertidos en huaycos y aluvios y al final aluvios aluvios ya cuando viene con piedras grandes ya prácticamente se lleva a ciudades tratamiento integral de las micro cuencas vulnerables para evitar estas situaciones trágicas a llevarse a cabo son construcción de reservorios de pequeños y mediales desde la cabecera de cuenca o micro cuenca para almacenar las aguas de escorrentía en época de lluvia reforestación masiva de la ladera causa de las quebradas y ríos a fin de establecer los pueblos favorecer la infiltración de la laguna de lluvia regeneración de espatizales de los cabeceros cuenca hacia abajo construcción de acequias de desviación y sangres de infiltración desde las partes altas y aumentar la infiltración de los fuegos ubicación de las zonas de descarga de las aguas subterráneas mediante las aguas de lluvia construcción de diques para el control de cargas entre otras actividades si se priorizan las siembras de árboles y pastos junto con la si se priorizan mira es muy importante la priorización de la siembra de árboles y pastos la siembra de árboles la reforestación esa es la solución en las partes altas junto con la construcción de sangras de infiltración desde las partes altas de las cuencas y se construyen pequeños y mediales de bollos a lo largo de las cuencas y definitivamente la cantidad de agua de los ríos y quebradas que llegarán a la costa será mucho menor con todos estos trabajos se regula mejor la descarga de los ríos y quebradas y consecuentemente se mitigarán los efectos destructivos esos daños excesivos de la lluvia que lo estamos sufriendo pero al mismo tiempo se mejorará la disponibilidad del agua para las partes medias y vacas porque estamos llenando agua recomendación el gobierno central regional y local deberían invertir en estudios de proyectos y hogares hidrables en los ríos pero porque a la fecha o sea hoy día solo invirtieron en el gobierno central 7.4% en el gobierno regional solo invirtieron 4.3% y el gobierno regional local total pero no defienden ni vieñas ni problemas de ingeniería hidráulica sino de escuelas de filas de veredas de colegios mira lo que está ocurriendo ¿quién puede decir que se haga estos trabajos? tenemos el ARCC que también está igualito que no ha hecho nada el gobierno debe exigir que los gobiernos regionales gobiernos locales manejen las cuencas de urabio como ordenamiento territorial para que en forma conjunta se cubren proyectos de obras de guirnaje mundial y de género el ánice debe realizar como prevención las inundaciones iguaycos de donde prevención a las inundaciones iguaycos realizar estudios de las cuentas o los ríos más importante de nuevo sus puntos críticos de inundación y realizar estudios de topografía hidroquía hidráulica como la final de diseñar y ejecutar la defensa de los derechos y los negocios de las zonas urbanas y no estar pues siempre normativo norma pero ya tenemos que cambiar el tratamiento el gobierno a nivel nacional a través del ministerio se deben hacer estudios y obras de medias empresas de tipo gravedad de tipo tierra para que las cabeceras de la cuenca para que las saliendas de agua de lluvia y evitar la pérdida de limbar en época de estiago algunos niños y algunas eran para consumo humano a eso le he dicho que me saque y lo ha puesto yo le he dicho que él está haciendo otra recomendación el tipo de fin de libriña lo decide el ingeniero especialista en la infección como que puede ser di que rocao la roca debe ser higga y en lo posible cerca a la obra para que el cerro pueda ser extraído con una compresora el empleo de dinamita y el ministro de dinamita la voladura al cero para estos trabajos se retire el tractor y cargón el carrio la roca signo inclusive a los médicos en borquitas especialistas a 25 minutos de capacidad que realizan el transporte a las obras excavación y colocación de rocas en la uña del dique del telapreo del río es muy costoso el presupuesto de este tipo de obra pero es bien segura acorde a las elevadas velocidades del agua en las marcas de los ríos los aviones si el ingeniero especialista ve en abundancia los cantos rodados o volonaría en los ríos deberían dirigirse los aviones y si adquieren los aviones los aviones cajas de mallas y alabes que hay de varias medidas el más común es de un metro y un 50 por hora y solamente se requieren manos de obra llenadas de piedras de cantos rodados las cajas de mallas y alabes económicamente es mucho más barato que el derrocao bueno, acá a la ley es la impresión del campo que hay erosión en la parte concava de una curva de un río entonces es importante el estigón puede ser de rocas o de espigones también de madera o sea lo decide en el campo el especialista el ingeniero que analiza la erosión y también desde luego de acuerdo a nosotros donde estamos estamos en la costa estamos en la sierra estamos en la selva y en qué nivel de cuenta alta, media, baja todo es importante que el ingeniero debe tener los espigones evitan la erosión de las marcas de las marcas de los ríos los espigones destinen el flujo logrando una reducción de velocidad en su entorno y así produce la sedimentación en los espigones de manera de configurar las marcas del río en la selva como en la madre de Dios que el río avanza en la ciudad de Puerto se tuvieron que utilizar cables destacados de acero de 75 metros otro tipo de venta de librería es con el empleo de cables tacas son de concreto armado y terminan en punta estas cables tacas fueron empleadas en los niveles de ruptura para proteger la ciudad y con la final de interrupción y la renovación de la base de ruptura estas dos son muy caras pueden costar el triple de las redes de librerías de los locados sin embargo es justificable en tramas de ríos donde se debe defender la edificación y ciudades impulsadas de alto valor de interés histórico en los tiempos actuales ya los jóvenes la nueva generación de ingenieros ya no usan toda la fórmula que estamos mostrando presentado para hallar la altura de un avión lo que acabo de mostrar hoy en día ya los estructuras de ingenieros jóvenes ya deben utilizar los software el nuevo software de modelamiento para decidir diversas estructuras como ECRA ECMAR O-HIL etcétera etcétera yo prácticamente las coloco no las manejo yo sigo con mis fórmulas activas muchas gracias todo lo que quería informar y disculpen por la demora yo quiero Luis Lazo este se encuentra también aquí en la sala del ingeniero César Torre presidente del capítulo de ingeniería civil antes de proceder a la lectura de las preguntas iba a dar algunas palabras complementarias y después vamos a leer las preguntas pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat a través de no sé señora Ana cómo pueden ir haciendo las preguntas entonces te puede leer con el ingeniero César Torres adelante bueno buenas noches ingeniero Moreno y ingeniero Luis Lazo bueno primero quiero felicitar al ingeniero Luis Lazo y agradecerle por su y con la verdad está bastante importante porque como lo mencionó el ingeniero César la realidad también del comité de obras y la ingeniería civil justamente y criterios técnicos cuáles en ese momento hemos vivido situaciones que han ocurrido en diversas partes del Perú y es importante a futuro para que no ocurrir este tipo de en ese sentido de las defensas tibereñas en ese sentido en el estado deben trabajar en la prevención por lo mencionable la pública también está trabajando para poder dar esas recomendaciones una vez más agradecerles y bueno también agradecer a todos su asistencia gracias adelante podemos proceder a las preguntas muchas gracias César Torres señora señorana aquí estoy ingeniero procedo con las preguntas indica la primera pregunta el señor David Omar Monca Arauco pregunta ¿qué opinión tiene sobre los programas de cómputo hidráulicos? y si nos da una reflexión sobre la instrumentación hidrológica e hidráulica en el país como como expliqué yo soy ingeniero hace 45 años yo todavía estoy en el manejo de las fórmulas matemáticas no estoy con programas ni un software eso lo acabo de informar no podría claro yo cuento con jóvenes colegas que si yo quisiera un programa pedir el apoyo pero yo lo que acabo de exponer son netamente la parte de formas matemáticas en hidroquía y hidráulica bueno para complementar de todas maneras la respuesta si hay como comité de obras hidráulicas si tenemos ingenieros que hemos participado en proyectos en base al modelamiento hidráulico justo para definir este estamos tirantes y determinar las alturas velocidades poder determinar la socavación y eso si últimamente sobre todo por la por la características que tienen los ríos en zona de curvas en zona de cambios entonces da muy importante esos programas y la instrumentación si se mencionó al inicio es un tema que también estamos dando particular importancia tanto en el sentido de la de las para sistema de alerta como también para para medición de obras hidráulicas en general puede proceder con la siguiente pregunta correcto ingeniero el ingeniero David bueno el ingeniero David Monca Arauco pregunta ¿qué solución brindaría a los desbordes del río Piura? adelante ingeniero el ingeniero el ingeniero de río Piura ya tiene años cada año después de río Piura desde lo que tengo yo información es hay un problema de salida en un comienzo tenía una salida y luego de años hoy en día tiene otra salida y tiene dos lados en la parte de Chura inicialmente salíamos de Chura y luego ha cambiado sentido y hay un ingeniero dentro de nuestro grupo que conoce muy bien el problema del río Piura lo ha estudiado enormemente entonces mientras no se dé esa solución de la salida del río Piura por por Chura según comenta el ingeniero ¿no? va a proseguir siempre inundándose por más que se descomate porque todos sabemos que cada año se descomate el río Piura y cada año hay inundaciones entonces se ha determinado que ahí se requiere ya pues un estudio de fondos especialistas para que se resuelva el problema del trazo en sí del río Piura porque hoy en día el río Piura en la parte baja tiene pues creo dos lagunas que realmente deben hacer la función de de retención y la velocidad disminuye y los finos los sedimentos no caen y por eso permanentemente ni bien hace la limpieza del río Piura creo que ni bien hay una avenida de nuevo se formata etcétera y toda la vida cada año todos sabemos que hay invasión eso es un estudio muy especial que pienso que lo debe estar ya haciendo la ARCC con tanto dinero que él tiene procedo con la siguiente pregunta el ingeniero Davis Caguana pregunta ¿qué recomienda emplear donde no se cuenta con piedra para el llenado de gaviones y las canteras de roca están demasiado lejanas? me gustaría saber en qué lugares en qué lugar ¿cuál pregunta señoría por favor? ¿cuál pregunta? repito ingeniero ¿qué recomienda emplear donde no se cuenta con piedra para el llenado de gaviones y las canteras de roca están demasiado lejanas y las canteras de roca están demasiado lejanas? claro hoy en día ya por ejemplo ya se emplea otro tipo de se refiere a a gaviones bueno el empleo de tablestacas puede ser el empleo también de madera dado que no hay piedra como en la selva en la selva se está utilizando la madera el tablestacado de concreto de tablestacado también de metálicos ¿no? creo en el río en Madrid 2 están haciendo esos trabajos de tablestacados para defender porque hay escasez las piedras en la selva la siguiente pregunta ingeniero el ingeniero lavado pregunta ¿en qué casos es recomendable utilizar en el dique el geotextil? y bueno añade una más no sé si la podré es la primera la que hace el ingeniero lavado ¿en qué casos es recomendable utilizar en el dique el geotextil? cuando el el dique es animado por el río por el maquinario el tractor ¿no? y lógico un dique no entra a compactar no entra no tan con tierra para hacer una aplaxión de un dique no es un dique que sea el caos se ha arrimado y en ese caso para impermeabilizar entre el dique y el río se coloca el geotextil y sobre ella se hace en el arropamiento esa es la respuesta señorita otra pregunta ingeniero del mismo ingeniero lavado dice si en mi expediente técnico el diseño del dique muestra un extraño extrañamiento de caos del río es eso correcto y qué recomendaciones nos daría para este tipo de eventualidades entendí bien el río tiene un ancho y luego se ensancha indica perdón ingeniero lazo extrañamiento o sea estrechamiento estrechamiento se estrecha con la pregunta se angosta se angosta ya al angostarse el si se angosta que cuál es la pregunta pero qué es la pregunta cuál es la pregunta la leo ingeniero si en mi si en mi expediente técnico el diseño del dique muestra un extrañamiento de caos del río es eso correcto y qué recomendaciones nos daría para este tipo de eventualidades al ocurrir el estrechamiento el caudal mismo que es el mismo caudal que está sobre el estrechamiento crea una erosión y para mantenerse el caudal dentro de su cauce ¿no? entonces el eso es lo que podría responder ¿no? cuando va a un canal y ocurre un estrechamiento y el caudal pasa a esa parte del estrechamiento entonces de inmediato hay un soplazamiento que para mantenerse el caudal ¿no? o sea que la variación de las dimensiones del dique de ancho a agosto en la parte vertical también cambia ¿no? en sentido se se pone más profundo la base del río y por eso es importante lo que explica usted el cálculo del ancho estable ¿no? cuando se se pone muy inferior al ancho estable hay mayor posibilidad de socavación porque usualmente el ancho estable para minimizar la socavación como dicen a eso se refiere no no respecto al ancho estable si uno lo reduce a la mitad el causamiento va a haber mayor mayor posibilidad de socavación la siguiente pregunta es de la señorita Alice ¿qué obras hidráulicas recomienda con respecto al río en Tumbes indica así ¿no? al río en Tumbes para defensa tibereña yo recomendaría un muro de contención un muro de estructura de concreto armado ¿no? habría que diseñar un diseño especial porque el YouTube es un río inmenso y que tiene empuje hidráulico y es grande la seguridad de es como el río es como ahí yo recomendaría estructura de concreto armado por la defensa libreña aplicar todas las técnicas ¿no? sería la primera de un muro de concreto armado la defensa de un muro de concreto armado la siguiente pregunta es del ingeniero Martín Chunga perdón me indica dice el río Chicama es un cauce muerto y en periodos de verano nace nuevamente ¿qué tipo de defensa ribereña se debe de usar para este tipo de río el río Chicama para para enseñar una especie de río desde luego uno tiene que saber el caudal máximo es importante eso ir al campo y verificar y hacer el caudal tener el caudal máximo de ese río y en función a eso hacer los cargos de tener la altura y ahí yo podría hacer cualquier de los tipos puede ser por gaviones por enrocado pero yo recomendaría más depende del dique rocado la siguiente pregunta del ingeniero John Choque indica dice buenas noches ¿qué proyecto de defensas ribereñas exitosos nos podría comentar? bueno acá cerca en en Lima tuve la oportunidad de de trabajar en el municipio de Puente Piedra hicimos ahí un muy defensa libereña que hasta ahora ya pasaron varias avenidas y no ha fallado es de aviones y tiene una altura de ocho metros incluso y se ha llenado con canto rodado y el navio entonces yo lo veo muy muy adaptable a los cauces en los aviones ¿no? porque la zona que le hablé era una zona en curva y hasta ahora funciona normal y no ha pasado nada la siguiente pregunta es del ingeniero Carlos Salazar y pregunta ingeniero recomendaría al estado o gobierno central que se creen proyectos especiales de descolmatación protección o encauzamientos de ríos en cada cuenca de los ríos en las zonas costeras del Perú donde siempre se repiten los desbordes bueno no tanto que por eso especial yo tuve la oportunidad de manejar varios proyectos especiales como Chira Piura apoyamos Trump pero en otros proyectos a nivel nacional entonces más bien si yo recomiendo que se crea un proyecto especial he hablado de defensa de direños pero lo que pasa que por los y también ahora sabemos que el gobierno regional y el gobierno local esta que está en esta nacional podría dirigir y coordinar con el gobierno regional o el gobierno local para que puedan elaborar proyectos en muro de defensa de direños en ese nivel pero no tanto que se pone un proyecto especial no tanto más bien que sea centrado y que haya un decreto supremo para exigir que los grandes dinero que se ha gastado aunque por el momento creo que no gastan se abocan al gasto de este tipo de obras porque realmente estamos viviendo un momento de huaycos inundaciones por lo tanto ya es hora que todas las autoridades se den cuenta empiezan a trabajar como presidente regional y como alcalde y lógico el momento central debe crear una dirección ejecutiva de proyecto judicial de defensas librileñas y de drenaje ingeniero la siguiente pregunta es sobre que dice en nuestro país existe alguna ley para incentivar la reforestación de las cuencas de nuestros ríos tenemos muchas cuencas deforestadas que generan huaycos en varias zonas del país la reforestación es uno de los medios importantes que se debe de la nivel nacional si ha habido proyectos ha habido varios proyectos si hay proyectos pero lo aplican no pues como debe ser lo aplican por de repente por querer pero no como como acabo de mencionar que para poder mitigar estas inundaciones huaycos estas lluvias que erosionan el suelo y forman el barro y el barro se convierte como el lodo con las piedras y luego hasta fue como se dice en la aluvión cuando cae un río la única manera de contra el derecho es reforestante en todas las partes altas todas las cuencas altas del país las cuencas altas la cabecera de cuentas y eso es el problema de una vez por atrás salir de ese problema de que no llegan los huaycos y también lógico bueno ya dije las cuencas secas donde la gente no había nada todo estaba bonito y vino una lluvia y el barro se rodó y vino el huayco se rodó en todos sus casas pero sí hay que reforzar también las cuencas secas la parte alta antes que invadan sería mejor que se refuerzca que se llene puro árbol en todo el país sería interesante para evitar estas inundaciones ingeniero Lazo el ingeniero Josmer Jalanocca desea bueno indica esto escribe que es dice soy el ingeniero Lazo buenas noches quien quien escribe soy el ingeniero Rufo Josmer bachiller ingeniería civil de la Universidad San Martín de Pórez quisiera tener una conversación porque estoy interesado en realizar mi tesis con la especialidad de defensa riqueleña en ríos por lo tanto le gustaría contactar con usted ingeniero ya le posee al ingeniero Moreno los datos del ingeniero Josmer sí bueno encantado encantado le puedo dar el teléfono también voy a hacer sin problema procedo con la siguiente pregunta ingeniero dice el ingeniero John Choque dice en su experiencia para ríos de la sierra si estos tienen alguna particularidad qué recomendaciones daría para el diseño de defensas ribereñas en la sierra depende de la topografía uno va a evaluar el río la morfología porque los ríos son cambiantes se paran transformando tienen pendiente en algunos como en el río Mantaro si uno llega a Huaca y va a matar es puro meantro pero si usted va más para abajo ya cambia entonces sea materia para decidir qué tipo de en qué lugar en la selva en qué parte de la sierra porque ya es una cuestión de ir al campo y ver porque ahí también intervienen los materiales si es el avión debe tener piedra redonda piedra de canto rodado del río y si es el rocado tiene que haber canteras rocas sinas porque si no la velocidad del lado lo desaparece entonces eso es importante tenerlo en cuenta es mejor visitar el campo para evaluar y seguir y luego ver qué tipo de defensa se puede ejecutar ingeniero la penúltima pregunta el ingeniero Edel Edi Antara soy el ingeniero Edi Antara su gerente de infraestructura el distrito de Fidel Olivas escudero tiene un río que ha socavado las laderas de la localidad por lo que se está elaborando una ficha técnica en la cual el consultor está proponiendo en la parte inferior muro de concreto y en la parte superior enrocado puesto que la altura total supera los 15 metros esta mixtura sería válida repito soy el ingeniero Edi Antara su gerente de infraestructura el distrito de Fidel Olivas escudero tiene un río que ha socavado las laderas de la localidad por lo que se está elaborando una ficha técnica en la cual el consultor está proponiendo en la parte inferior muro de concreto y en la parte superior enrocado puesto que la altura total supera los 15 metros esta mixtura sería válida él quiere poner en la base muro de concreto y en la parte superior de qué hijo señorita en la parte en la parte inferior muro de concreto y en la parte superior enrocado podría ser habría que ver por la amigas por la tía el concreto está colocando de repente hay la posibilidad de hacer una zanja o colocar el concreto hermano porque ese concreto debe ser bien ancho supongo para que luego sobre ella enrocado bueno sería materia de de ver el proyecto pero en esa despierta en la despierta de las ingenierías siempre son bueno en la mayoría de los casos son enrocados enrocados desde abajo pero si el ingeniero está haciendo supongo que ha habido un buen subclamamiento no sé si estará en curva estará en curva o estará en recto porque si está en curva está peligroso tendríamos que al frente tendría que ahí tendría que coerse este espigones para que realmente primero se pueda recuperar el 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 borde del río ¿no? habría que poner espigones pero no sé habría que ver en un nuevo campo pero sí sí se puede hacer ¿no? si se ve la vialidad de que está en el campo hay una cimentación de concreto y hacer un enrocao bueno desde luego ese enrocao tiene que tener talud talud y sobre el álapes del dito ¿no? para que pueda colocar eso la última pregunta una recomendación del ingeniero Carlos Salazar ¿no? que dice implementados con especialistas y maquinarias apropiadas para esos trabajos de encauzamiento de enrocados evitando el excesivo gasto de obras por contratos y el ingeniero Alberto Pifil hace la última pregunta que dice en la parte baja del río Chancay Lambayeque distrito de Monsefú Reque y Etén se producen frecuentes inundaciones por favor comentar defensas ribereñas para las zonas bueno en Chancay el río por la capacidad de enrocamiento y en Lambayeque también debería ser enrocamiento con rocas en ambas en ambas porque son ríos de gran cantidad de volumen de agua no son y con una máxima avenida es bastante fuerte la erosión entonces hay que hay que considerar enrocamiento en ambos ríos fue la última pregunta ingeniero lazo continuó este ingeniero moreno bien bien muchas gracias a todos por la participación en la conferencia hemos tomado nota también de las de las preguntas creo que hay una pero yo creo que hay una ceremonia antes de dar por concluido este aquí por parte del consejo departamental capítulo de ingeniería civil se le hace entrega el certificado del al ingeniero Luis Enrique Lazo por en calidad de expositor de la conferencia de defensa de ribereñas de los ríos de Perú realizado el día de hoy firmado por el ingeniero César Torres presidente del capítulo de ingeniería civil le haremos llegar a este día correo este el certificado es y muchas gracias ingeniero Luis Lazo usamos su experiencia han quedado de toda manera siempre los temas que se han tratado son en una hora prácticamente son diversos y se pueden profundizar en diferentes temas algunas preguntas que han quedado también es complementar en como decía en el foro que se va a desarrollar que ya hemos informado vuelvo para quienes no estuvieron el el inicio el 26 y 27 de abril tenemos programado el foro las obras hidráulicas de las grandes avenidas hay 10 expositores que hemos hecho las coordinaciones ya prácticamente más de un mes dos meses que hemos estado tratando de de coordinar con los expositores que van a participar y han confirmado ya haremos llegar los temas que tocará cada uno tienen que ver también con defensa ribereña sino que aquí vamos a tocar los temas tanto la defensa ribereña protección contra las inundaciones como también el comportamiento de las obras sobre todo los embalses ante las grandes avenidas ¿no? ¿qué papel desempeñan los embalses? hay dos dos especialistas o tres especialistas que van a hablar sobre el tema de cómo se comportan los embalses ante las grandes avenidas y sobre todo algunos con posibilidades de que cómo manejan los sedimentos ¿no? cómo están diseñados para poder mantener la capacidad útil de los embalses y cómo también se diseñan los aliviaderos y también por supuesto modelamientos hidráulicos de algunos de los especialistas que están aquí tienen ustedes proyectados y esperemos contar con ustedes tanto en este evento como otros eventos que realizan los diferentes capítulos del Colegio de Ingenieros relacionados justo con estos eventos climáticos ante esta emergencia climática que vivimos y para lo cual nosotros de acuerdo a la COP los eventos desarrollados en Egipto a la raíz del cambio climático debemos ir a fortalecer nuestra resiliencia climática es lo que es uno de los de los lemas de este evento ¿no? y a eso vamos y eso tenemos que dirigirnos tanto a nivel gubernamental como también todos los colegios profesionales y especialmente el Colegio de Ingenieros ¿no? Muchas gracias a todos y esperemos contar con ustedes en los próximos eventos de Ingenieros ¿no? 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 Ingenieros Ingenieros Ingenieros